Con mi hermano del estudio Desde el centro geográfico de Andalucía No vivo al margen de la situación como el rebaño Solo soy un ciudadano más que se siente un extraño El PP gobierna en cabra porque hablo de cambio ¿Dónde está el cambio? Se preguntan en mi barrio Puedes verme leyendo en la biblioteca Jugando a básquet o por la vía en bicicleta Siempre quien algo quiere, algo le cuesta Aquí mucho se busca pero poco se pesca Ella es bonita, que bonita, ella es preciosa Me hace perder la cabeza y tiene sus cosas Ella tiene un tonto y yo tengo mi encanto Así que vivo contento sin preocuparme demasiado Saltan chispas y se mueven la pista Quizás chica, tú seas mi próxima conquista Todo es cuestión del tic-tac o de un plis-plas Del dulce néctar, ey nena que tal ¿Todo bien? Yo diría que genial ¡Pap! ¡Pap!